A pesar de sentirnos tan mexicanos, hay algunos datos que muchos desconocemos y que tenemos que saber. Nuestro país nunca deja de sorprendernos desde sus diversos platillos gastronómicos, pasando por lugares mágicos desde el sol, arena y mar, hasta grandes obras arquitectónicas en los diferentes estados. Por ejemplo, según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal destino turístico de América Latina y el octavo más visitado del mundo. Esto se debe en gran medida a los 32 sitios culturales o naturales que son considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El primero en el continente y sexto en el mundo, además de sus grandes atractivos turísticos, la calidez humana de los mexicanos y nuestro sentido del humor que siempre invita a que los extranjeros conozcan el significado de mi casa es tu casa. ¿Sabías que México es el centro del mundo? Y el nombre oficial de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué significa? Lugar en el centro de la luna o lugar en el ombligo de la luna. Otro dato que debes de conocer es que México es la segunda ciudad con más museos del mundo. Bien dicen que cuando un mexicano viaja a Europa, de la noche a la mañana se vuelve amante de las obras de arte y visita cuanto museos se le atraviese en el camino. Sin embargo, para adquirir nuevos conocimientos y visitar museos como la Ciudad de México, solo detrás de Londres, la Ciudad de México es la ciudad con más museos al tener una lista de 153 distribuidos a lo largo y ancho de todas las delegaciones, según datos del Sistema de Información Cultural. Así que ya sabes, si visitas un museo cada fin de semana, podrás hacerlo durante los próximos 3 años y siempre tendrás un plan para aprender cosas nuevas. También debes saber que son 69 lenguas indígenas las que se hablan, además del español, en nuestro país. Las agrupaciones lingüísticas indígenas tienen sus respectivos dialectos ya que se da por las variantes geográficas. Al tener tantas lenguas indígenas, México se vuelve uno de los países que posee mayor diversidad lingüística en el mundo y el de mayor cantidad de personas hablantes de lenguas ameridineas en América. Según cifras, hay 15.7 millones de personas indígenas que viven en el país, que constituyen casi el 15% de la población total y que hablan 69 lenguas diferentes que son reconocidas oficialmente por el gobierno mexicano, declarándolas lenguas nacionales por su carácter histórico. Y por último, ¿quién diría que solamente en la Ciudad de México ya se han ganado más de 400 récords Guinness, lo que convierte en la ciudad con más récords Guinness de toda Latinoamérica? Entre algunos récords rotos han tenido mayor fama se encuentra el de Número de gente bailando Thriller de Michael Jackson al mismo tiempo. O, si nos ponemos más románticos, la mayor cantidad de personas besándose al mismo tiempo, lo cual no se queda corto frente al récord de la enchilada más grande del mundo. Así que ya lo sabes, México es rico en todos sus sentidos. Visita México. Yo soy su amigo Augusto Carriles y nos escuchamos la próxima.